Yo aprendí muchas cosas de ti Aprendí amar y querer Aprendí todo lo que siento Cuando sentía tus besos de amor Aprendí todo lo que siento Cuando sentía tus besos de amor Aprendí tantas cosas de ti Y sentí cómo es el amor Y sentí todo tu cuerpo Cuando te besaba con loca pasión Y sentí todo tu cuerpo Cuando te besaba con loca pasión A ti mi amor Que los recuerdos vienen a mi mente Cuando te besaba con loca pasión Estás en mi mente Esos recuerdos tuyos Me llenan de ti Y vienen a mi mente Siempre, siempre Que te recuerdo Yo aprendí muchas cosas de ti Aprendí 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 A amar y querer Aprendí Aprendí Todo lo que siento Cuando sentía tus besos de amor Aprendí Todo lo que siento Cuando sentía Tus besos de amor Aprendí Aprendí Tantas cosas de ti Aprendí Y sentí Cómo es el amor Cómo es el amor Y sentí Todo tu cuerpo Cuando te besaba con loca pasión Y sentí Todo tu cuerpo Cuando te besaba con loca pasión Poca pasión Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se quiere de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se ama a una mujer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se quiere de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se ama de verdad